No te vayas, que aún no he terminado de quererte, amor mío. Sí, con la nueva sensación del momento, él es Goli, hizo agrupación, juveniles, del charango, siéntelo mami. ¿Cuántas veces te lo he dicho, amorcito no te vayas? Cuántas veces te lo he dicho, amorcito no te alejes Ay amor mío, no te vayas, no me dejes, yo te necesito Porque sin ti no puedo vivir, mi cholita bonita Sin importar nuestro amor, sin importar nuestros hijos Te marchaste, te largaste, a este pobre lo dejaste Sin importar nuestro amor, sin importar nuestros hijos Te marchaste, te largaste, a este pobre lo dejaste Así llegamos, a municipio, y a un paraíso, y comunidad, San Juan Ahí está la familia, Perca, y la familia Calavera, como se baila Corazón, querido, no añades, por un amor que no vale Corazón, querido, no sufras, por una mujer sin corazón Corazón, querido, no añades, por un amor que no vale Corazón, querido, no sufras, por una mujer sin corazón Seguimos con estas melodías Eso Así toca Yoni Romer Rony Elmer Si, si, si Es zapate, es zapate Una ventecita, vueltita, vueltita Una ventecita, vueltita, vueltita Ay que rico Si